1, 2 y 3 ¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal Si es que ya tengo que salir roja, tío En el vídeo de hoy Ángel adelantando En el vídeo de hoy voy a hablar Bueno, voy a hablar Voy a enseñar cómo es un centro comercial en la fase 2 después del confinamiento Las medidas de seguridad que hay Y todo Que ayer subí una publicación a mi Instagram y me preguntó mucha gente que se veía que pedí cita Un montón de cosas, entonces así lo veis vosotros mismos Y nada, y vuelvo a ir porque el angelito no vino Porque me puse a comprarle cositas para su cumple Así que para aprovechar Pues mira, os lo enseño en un vídeo Y esta chochito Hoy cumple 5 meses ¡Bien! ¡Qué grande eres! ¡Eres muy grande! Tengo que añadir que mucha gente me preguntó Porque yo como vi al instituto en Fuenlabrada y Ángel vivía allí y todo Mucha gente se pensaba que era en Madrid No, es en Toledo En el centro comercial Luz del Tajo Para los que no os vistéis allí Y es mi publicación de Instagram Y todo eso, ¿vale? Ya estamos aquí Y nada, ahora ponernos las mascarillas Y todo el rollo Porque nada más entrar Justo hay un vigilante que te hace lavarte las manos Con alcohol Y si no tienes mascarilla No puedes entrar ¡Hola! Ya estamos preparados para entrar ¡Di hola! Y cada mes que pasa así más simpática La verdad que ayer cuando vine No podía ser más feliz Porque después de tanto tiempo Sin venir a un centro comercial La verdad Que se agradece Pero bueno La verdad que ayer cuando vine No había muchas colas Y eso Solamente esperamos en el Sprinter Así que espero que ¿Me quieres dejar de vacilar? Espero que no haya muchas colas Hoy hemos venido pronto O sea que ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Hay algunas tiendas Que están cerradas y eso Pero mira como podéis ver La mayoría están abiertas Y como siempre la cola En el Sprinter Porque como hay rebajas Pero lo demás Como el Game y eso No tienen colas Tengo que decir Que en este centro comercial No Pero En un centro comercial Que hay Justo En la misma carretera Esta Está al lado de aquí Hay un Kiabi ¿Eh? ¿Aguarda la comida verde? Pues sí Hay un Kiabi Y para las mamás Que estén viendo esto En el Kiabi Hay un montón de ofertas Bueno Compramos de todo a Hana Porque la verdad Que merecía la pena O sea que Si queréis ir al Kiabi Ir porque hay más famosas Hay que subir Pues vamos a subir Por el ascensor En cada tienda Te vas poniendo De la forma máximo De personas Esperamos que no Hay mucha gente Pues hoy en el pool Toca esperar Ayer no esperamos Pero hoy Es lo que hay En cada tienda Hay una dependiente Justo en la puerta Que te da el gel Y ya está Y mira a ver Si llevan mascarilla Y va diciendo Quien entra Y eso Cada persona que sale Pues van entrando otras No No O una gota No hay gota ¿No? ¿Tienes ganas? ¡Woo! Mira, ves El chico ahí Te dice que Te eches el gel Sí, claro Y si no te echas el gel Pues no entras Directamente La verdad Que en todas las tiendas Hay un montón De rebajas Así que Todos picamos Cuando volvemos ¡Hola! Hanna flipa Con los centros comerciales ¿Vale? Lleva Casi toda su vida Encerrada en casa Pues ahora flipa Con todo ¿A que sí? Con las luces Y con todo La verdad Que para los niños Pequeños Es una pena Porque los que han nacido Justo cuando ha pasado Todo esto Me han mirado A que sí Pues eso Que es una pena Porque cuando salen Y todo Cómo miran las cosas Las reacciones En el coche Y todo Es una pasada Pero bueno Cuando entras Te dicen el sentido Con el que tienes que andar O sea Primero la parte izquierda De la tienda Y luego la derecha Te dicen el sentido Y ayer los probadores Estaban abiertos Pero hoy Los han cerrado Esperamos que Desinfectaban la ropa Y Y había Entraban dos personas Como mucho Así que Y te dicen Por toda la tienda Que mantengas La distancia De seguridad Y bueno Y que como hay Muy poca gente No No te cruzas Casi con nadie La verdad ¿Qué te parece El estar así? ¿Cuñazo? Esperando polas Desinfectándote las manos Y todo Todo el rato A los huevos Menos en nada Que Madrid está La fase 1 Pedazo de cola Que hay en el pool Le vas ¿Qué hace mi gordita? ¿Estás esperando tú? Venga Corre Bueno Pues ya estamos Volviendo a casa Después de Un ratillo ahí En el centro comercial La verdad que A ver Hay muchas tiendas cerradas Y es lo malo Pero bueno La verdad que Se ve la luz Al final del túnel Después de tanto tiempo Sin ir a un centro comercial Sin ver tiendas Que yo tenía Muchísimas cosas De mi cumpleaños Para cambiar Así que Y nada Espero que os guste el vídeo Yo lo he intentado hacer Sobre todo Para toda la gente Que me habéis preguntado Y para que veáis Cómo va a ser A partir de ahora Y nada más Que espero que os guste Y que me deis a like ¿Vale? Y este es el resultado De salir Dar una vueltecilla Y montar sin hijo Así que nada Hasta otro vídeo Si queréis darme ideas Ya sabéis ¿Vale? ¡Hala! ¡Chao! ¡Hala! ¡Hala!